La Guaracha Olvida tu pena ahora, que la vida es un momento Vivir es todo un cuento y todo se va, y todo se va Si te gusta a ti la rumba y el ambiente popular La Guaracha de mi pueblo es tradicional Es mi rumba caballeros, la que invita a Guaracha Cuando retuenan los cueros para gozar Olvida tu pena ahora, que la vida es un momento Vivir es todo un cuento y todo se va, y todo se va Ven rumbero, a Guaracha Ay pedo ven, ven rumberito, rumbero ven a Guaracha Ven rumbero, a Guaracha Rumbero, bueno la rumba se está llamando Y pedo ven, ven a Guaracha Ven rumbero, a Guaracha Oye ti pedo suena los cueros, que yo quiero vacilar Ven rumbero, a Guaracha El nivel de la tristeza Déb Tamam Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video